Música Donde quiera que te escondas tú, yo te juro que te encontraré Al relámpago desafiaré, en desiertos no me detendré Si me odias yo lo entenderé, si me amas estaré a tus pies Fue tu espíritu quien me llamó, sin tus ojos yo no existiré De esta celda yo escaparé, de las bestias te liberaré Si es preciso buscar un traidor, al infierno yo descenderé No me importa navegar aún más, pues presiento que ya llegaré La incesante angustia me atracó, entre muertos me levantaré Dice, y entre muertos yo, y cuando salí Y entre muertos yo, dice, y cuando salí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mil navíos yo sumergiré, mil tesoros te concederé En cada puerto yo te buscaré, tus latidos pronto escucharé Grandes muros yo derrumbaré No hay nada a lo que pueda temer No hay nada a lo que pueda temer Que me arrojó la maldición, siento el yugo de mi cruel cañón Oh, 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 oh Sigo el rumbo de tu corazón Bucaneros a todo favor En la isla siniestra estoy al fin No tendré más compasión Un pirata y solo en alta mar Y al hablar de él te escuchará Capitán peligro es así Su espada es la más letal Todo está cubierta Liberen el ancla Tierra a la vista Oh, 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 oh A ver esas palmas que dicen así Más rápido Y entre muertos yo me levantaré Bueno, un poquito de...